¡Viene Monterrey! ¡Viene, viene! ¡Termundo cantando con nosotros! ¡Dice, dice! Y el sonido dice ¡Báilalo, ay, ven, báilalo! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Que la rumba vuela contigo, morena! ¡Pasando domingo es que me voy yo! ¡Ven, duro! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Que la rumba vuela contigo, morena! ¡Pasando domingo es que me voy yo! ¡Dice! ¡Y es que me voy yo contigo! ¡Así que prepárate el equipaje! ¡Dale que nos fuimos de viaje! ¡Ven a mí, monena, ese es un salvaje! ¡Vete de coraje y no tener raje! ¡Hasta abajo, dale! ¡Que nos vamos pa' la isla, hermana! ¡Somos viendo por tiguerés! ¡Y la dominicana! ¡Que hace tiempo que te pagana! ¡Va a jugarme en punta cana! ¡Y después, si tú quieres, nos vamos a seguir! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Ven, gozalo, ay! ¡Ven, gozalo, ay, ven! ¡Quiero ver qué te hagan! ¡Ven, gozalo! ¡Ven, gozalo, ay! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! ¡Ven, gozalo! Cuando tú Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Y... Vamos a la morena revolcarnos en la arena Acabamos en amor bajo la luna Imaginemos un escolar loco y sin idea Hasta que saque el sol y bailemos sin pena Vamos a la morena revolcarnos en la arena Acabamos en amor bajo la luna Imaginemos un escolar loco y sin idea Hasta que saque el sol y bailemos sin pena Ven, bailalo, que contigo yo me sumo Y bailalo, los dos justistas y sin rumbo Y bailalo, pasar todo domingo y no pago Y después vacilar por el mundo Y bailalo, tra, tra, tra Bailalo, bailemos hasta abajo Y bailalo, tra, tra, tra Y gózalo, ven bailalo Ay, ven bailalo Ya se escucha Ven, gózalo Ya se escucha, bueno Que la rumba Y contigo, morena Pasando domingo Todo el mundo con la mano arriba ¡Arriba! ¡Todo que la mano arriba! ¡Todo que la mano arriba! ¡Todo que la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ariba la mano! ¡Ariba la mano! ¡Ariba la mano! ¡Los 703! Son Gris! Así me gusta, oye Vamos a escuchar esa capela, capela dice Ven bailarlo ¡Aire, bailalo! ¡Aire, embosalo! ¡Aire, embosalo! ¡Que la ruta está buena y contigo morena! ¡A Santo Domingo, este relojó! ¡Un abrazo!